El perito de la parte policial el bombero Matanza, ambulancia de la Municipalidad de La Matanza y mandamos a Denor a hacer el corte acá en el radio por temas de inseguridad porque las llamas eran muy altas. Por suerte no hay víctima y heridos. No hay víctima, no hay víctima. Están levantando material. No hay víctima.